Bienvenidos a un nuevo video. Observemos el modelo de segmentos. Los puntos O, A, B colineales. Si X es punto medio del segmento A, B, demostrar que OX es la semisuma de O, A más O, B. Si O no pertenece al segmento A, B. Solución. Tenemos O, A, B colineales. X punto medio del segmento A, B. Es decir, esta longitud es igual a esta longitud. Por eso la marcamos igual. Me dicen que O no pertenece a B. O está por fuera de A, B. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, recordemos que la hipótesis es la información conocida y la tesis es lo que vamos a demostrar. A, X es igual a X, B. ¿De dónde sale eso? Sale de la hipótesis de punto medio. Segundo, O, X lo que vamos a demostrar va a ser igual a que O, B, todo este pedazo largo, menos X, B. O, B, todo este pedazo largo, menos X, B, todo este pedazo largo, menos X, B. Porque X, B, es igual a X. Lo tenemos de uno de la misma resta de segmentos. Cuarto, decimos que O, X es igual a O, B. Pero, ¿quién es A, X? A, X es toda esta porción, O, X, O, X, menos O, A. ¿Sí? Entonces, A, X, toda esta porción, menos esta, es esta misma que tenemos acá. Quinto, O, X va a ser igual a O, B. O, X, vamos a eliminar este paréntesis, multiplicamos término a término con la respectiva ley de signos. Más por menos da menos, menos por menos da más, O, A. Semejantes, O, X. Si este O, X lo transponemos, es decir, lo pasamos a la izquierda, quedaría O, X más O, X es igual a O, B más O, A. Como son semejantes, una vez, más otra vez, dos veces, O, X, O, B más O, A. ¿Qué está haciendo el 2 con O, X? Multiplicando, pasa a dividir. Si observamos, esa es, O, X, O, A más O, B partido 2, donde tenemos que llegar. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.